Desde el Ministerio y las Secretarías de Educación Departamental y Local, deben promoverse las estrategias y recursos para garantizar el transporte y el restaurante escolar. Para el caso de Urrao, veamos cómo avanza el transporte que ya se brinda en algunas veredas, pero con recursos económicos de las familias. Esta estrategia está descentralizada de acuerdo a los lineamientos que tiene la Secretaría de Educación de Antioquia, entendiendo que Urrao es municipio no certificado y que ellos acompañan la cofinanciación de todo el proceso. Uno, inicialmente ellos pueden decir, de acuerdo al presupuesto que tiene la Secretaría de Educación de Antioquia, si financian el 100% de esta estrategia o si el municipio también apoya para la cofinanciación. Los procesos para atender y poder brindar la alimentación escolar y complemento nutricional pertinente para la edad y con enfoque de soberanía alimentaria también es necesaria y urgente. Los niños, niñas y adolescentes están expectantes a este servicio. Este proceso se ha visto afectado por el cambio de minuta, incluyendo la minuta zona rural lejana y dispersa, en la cual hay unas modificaciones de gerencia de seguridad alimentaria y nutricional Maná, que nos va a permitir a nosotros poder garantizar que ese suplemento que llega a los niños, niñas y adolescentes de zona rural lejana, si cumpla con los criterios que tiene la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional, y que así nosotros podamos también ser veedores de lo que el municipio está entregando, si cumpla con las condiciones. Uno de los productos que nosotros estamos cambiando dentro de este nuevo proceso del PAE, es poder entregar el huevo deshidratado a las comunidades rurales lejanas, ya que presentábamos varias dificultades con el huevo normal o el huevo que conocemos tradicional. La contratación del servicio educativo y la atención completa de las necesidades propias que genera, requiere de la articulación de las instituciones para avanzar en los programas que por ahora no empiezan en Urrao, pero que se espera puedan brindarse con prontitud para minimizar los riesgos de deserción escolar.